Rodrigo Vergara, opción catorce, crimen. En llamas me acosté, en un lento me gradé, no supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer sin olvido? Moriré, otro crimen quedará, otro crimen quedará si no es un buen. Mi ego va a estallar, ahí donde no estás, con los celos otra vez. ¿Qué otra cosa puedo hacer sin olvido? Moriré. ¿Qué otra cosa puedo hacer sin olvido? Moriré. ¿Qué otra cosa puedo hacer sin olvido? Moriré. Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Rodrigo Vergara, opción catorce.